Uh, creemos que la violencia va a ser sana Creemos que la mujer va a estar en el lugar donde merece Creemos que muchos hombres van a despertar Y van a recapacitar Si, yo lo creo ¿Tú lo crees? Cuando sientas desmayar Y quedar No hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Así es Ese sueño, ese anhelo que tú has La mente dice no Nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la bomba que se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruz harás No puedes creer ¿Tú lo crees? Oh, crees, crees, crees Cántalo, no Oh, crees, crees, crees Oh, crees, crees, crees Yo te digo esto Cuando parezca como si no puedes pegar más Y se ve Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes conmigo La esperanza te hará Y la esperanza te hará Y la esperanza te hará Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrán Juntos cantar Yo crees, crees, crees Toma tu voz Oh, crees, crees, crees Oh, crees, crees, crees Oh, crees, crees, crees ¿Escuchas? Las palabras que me hablan De tu mano apagar Y el fuego claro Y las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detengas Nunca más Y eso es natural Tú tienes todo Lo necesitaré Para levantarte y crees Yo, yo, yo Yo, yo, yo Tú lo crees Y levanta tus manos Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Tú lo crees Yo, yo, yo 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 Yo, 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 yo